En zona macrocentro, Independencia y Colón, departamento de dos ambientes a estrenar a la calle. Consta de amplio living comedor, baño completo, dormitorio con muy buen placard y cocina con horno empotrado, anafe y espacio para lavarropas. La unidad posee calefacción por radiadores. El edificio cuenta con quincho con gran terraza y vista panorámica a la ciudad. Su valor, 63 mil dólares. Auspicio este segmento Mariela Ocaranza. Comuníquese al 223-663-0292.